Que bonitas las mujeres cuando no piden dinero Que bonitas las mujeres que solo dicen te quiero Más me gustan las calladas, no como esas guacamayas Cuando se soltan hablando, ni Dios del cielo las callas Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas, que lindas son ¡Ahí le va Doña Delia! Puro Sonora Pobre de los que se casan, no saben lo que se pierden Si quieren salir de casa, en la puerta los detienen Yo por eso no me caso, pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso, pa' que nadie me regañe Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas, que lindas son Y como dice don Rivera ¿A poco no? De la casa a mi trabajo De mi trabajo al relajo Aunque yo me ande cayendo Yo nunca, nunca me rajo Ya con esta me despido Voy a echarle a la rocola Yo me sirvo entre la bola Aunque amanezca chirola Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Canijas viejas, que lindas son Ay, Prieta Ay, Prieta